Me lo contaron ayer Las lenguas de doble fino Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi casa Se hubiese puesto a llorar Yo cruzándome de brazos Solo dije A tu madre Nada de pegarme un tiro Ni acosarte a maldiciones Ni apetear con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Vive cien años tu suerte Que a la hora de tu muerte Dios Ni te lo tome cuenta Porque aquel que no fue ni tu marido Ni tu esposo, ni tu amante Ha sido quien más te ha querido Y con eso mi amor Con eso tengo bastante Y no le pido al cielo que te bade más castigo Que estés durmiendo con otro Y no se le pare Señores ya me voy Muchas gracias Si te gustó el show Si te gustó el show Yo me voy con el recuerdo De tu aplauso Gracias En la batería Negrito Mix En el teclado En el teclado Enrique Él es De la salsa En el teclado Vacumba Show Y el payaso Broncho Muchas gracias Buenas noches Gracias Al Tocabla Gracias Nos vemos Muchas gracias Vamos a darle fuerte aplauso A los del show Que hizo Es una noche fría Una noche cálida Que Dios le bendiga Que esos aplausos Vayan por tu caminar Y que sigas triunfando Y a tu familia Mucho éxito Así te despide El pueblo de la Cotonga Con mucho cariño Muchas bendiciones Y para todos ustedes también Váyanse a casa Con una sonrisa Y mañana sea otro día Nos vemos En el festejo Bueno Más que nada Del aniversario De la batalla Del pueblo A partir de las 9